En el año 2013, 1.466.000 pesos. Tenemos también apoyos a la fortalecimiento institucional por parte de la Secretaría de la Administración. Tenemos un apoyo para el servicio de limpieza en el año 2011 con 113.275 pesos, en el año 2012 con 180.000 y en el año 2013 con 277.000 pesos. De la misma manera, para el servicio de vigilancia, dado que no contábamos con nuestra prestación, en el año 2011, 290.320. En el año 2012, 275.000. Y para este año 2013, 297.888 pesos. El personal que labor en este centro, personal activo, tengo personal docente 597, docentes como Comisión Sindical 5, personal administrativo 29 y administrativos en Comisión Sindical 3. Tanto como resultado, 836 trabajadores en el antiguo y 8 trabajadores con licencia. También dentro de los apoyos a la fortalecimiento institucional por parte de la Secretaría de Investigación y Podrán, en el 2010 y 2011 y 2012, se vio el apoyo continuado en el año 2012, que se presentó por excelencia. Del mismo modo, en el 2013, se autorizó un ministro y a Tomás dentro de este programa. Los investigadores que pertenecen al sistema nacional de este centro, vengo en el año 2012, son 5, nivel 1, y un candidato para el año 2013, que es un total de 7 investigadores, nivel 1. Los becarios cobran, vengo del nivel, se tiene del nivel 1, dos investigadores, es el 18% de los becarios, en el periodo 2013-2014. En el nivel 2, 18% también los investigadores, el nivel 3, los investigadores son el 18% y el nivel 4, 5 investigadores, que es el 46%. Los becarios son el desempeño de la investigación, becarios CERI, 2012-2013. En el año 2012, en el nivel 1, perdón, nivel 3, tengo un investigador en el nivel 4, 4, en el nivel 5, 2, en el nivel 6, 3, en el nivel 7, 1, en el nivel 8, 1. Ahora, en el nivel 3, en el nivel 4, 2, en el nivel 5, 2, en el nivel 6, 5, y en el nivel 8, 6, 7, manteniendo con el investigador. Ahora bien, los programas y proyectos de investigación que se llevan a cabo en este centro, obtenemos el presupuesto de la operación de mil regresos. En el año 2010, 532 empresas para nuestra investigación, en el año 2011, 1.268.733, en el año 2012, 900, porque 3.597, y para este año 2013, 1.329.500 pesos. Para proyectos de investigación, recursos que ya están disponibles y que, bueno, el día de hoy, lo vamos a hablar de lunes, esos se entregarán los cheques respectivos. Los programas y proyectos de investigación, durante el dienio 2010 y 2013, en el año 2013, en el año 2010, nueve proyectos agrupados en tres programas, en el año 2011, 12 proyectos en un programa, en el año 2012, 11 proyectos en un programa, y para el año 2013, 20 proyectos. Y no hay un nuevo programa de investigación como tal. Los proyectos de investigación, se hizo un recuento del 2010 al 2013, y sumarizando la cantidad. Aquí en este gráfico, ustedes pueden observar los proyectos propuestos, en el 2010, en el año 2016, que es la columna color rompino, los rechazados, en el año 2014, que es la barra color amarilla, y los aceptados, en el año 2019, tenemos 18 propuestos, rechazados, y los aceptados. En el año 2012, 15 propuestos, 4 rechazados, y los aceptados. En el 2013, 24 propuestas, 4 rechazados, y 20 aceptados. Haciendo un total de 72 proyectos propuestos, en el periodo de 2013, con 20 proyectos rechazados, y 51 proyectos aceptados.